All night, sigue bailando mami, low party Pasa que está mi panda, don't like Toma pegado como animal Si necesitas regal, don't like Sigue bailando mami, low party Pasa que está mi panda, don't like Pasa que está mi panda, don't like Como pegado como animal Muévanla en mi ritmo, si estén en el ritmo Nunca te da la mía, no hace un ritmo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Deseando que el roche viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el tránsito todos somos iguales Tienes bonitos con tu swing salvaje Sigue bailando, que falso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el tránsito todos somos iguales Tienes bonitos con tu swing salvaje Sigue bailando, que falso te traje Si, si, sigue necesitas regal, don't like Sigue bailando mami, low party Pasa que está mi panda, don't like Vamos a pegarnos como animales Si necesitas regal, don't like Sigue bailando mami, low party Pasa que está mi panda, don't like Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas ¿Qué bien te queda a ti esa pardita? Que la señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas ¿Cómo te luces cuando lo meneas? ¿Cómo quisieras hacerte el amor? Y enséñame lo que sabes Dice, si necesitas regal, don't like Sigue bailando mami, low party Acerca que está mi panda, don't like Vamos a pegarnos como animales Si necesitas regal, don't like Sigue bailando mami, low party Acerca que está mi panda, don't like Vamos a pegarnos como animales 1, 2, 3